El equipo conjunto de investigación de Níger, liderado por la Policía Nacional, ha desarticulado en la ciudad nigeriana de Agadez una organización que había facilitado la migración a España de miles de sus saharianos desde Níger a Libia, Argelia y Marruecos. En el operativo han sido detenidas dos personas. Uno de los arrestados es considerado uno de los traficantes de migrantes más importantes de los últimos años. Tras el análisis de las cuentas bancarias de esta organización, se ha comprobado que sus ganancias anuales estaban en torno a los 250.000 euros por año. Las investigaciones se iniciaron en 2017, tras conocer la existencia de una persona en la ciudad de Agadez con un gran poder entre los traficantes de migrantes. En las primeras actuaciones solo se sabía su apodo y que esta persona era quien decidía quién, cuándo y por dónde se organizaban las caravanas de vehículos usados para cruzar el desierto y transportar a los migrantes. Estas rutas elegidas por las mafias suponen un gran peligro para las personas que en muchos casos han terminado falleciendo por tormentas de arena, averías o incluso han sido abandonados intencionadamente.